Hola, 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 Hola Qué lindo se pone el llano, se pone el llano Cuando llega abril y mayo se reverdecen los pastos Y cogen agua los caños y por las tardes se mira el ganador retozando Como yo nací me crié, nací me crié en un centero lejano Cuando llegan esos tiempos no quisiera recordarlos Porque veo que no es el mismo hallado de tiempos pasados Hoy ya no se ve un llanero por costumbre sabaneando Con un frasco de crolina y un cabezón en la mano Persiguiendo los becerros pa' curarle los gusanos Mi llano ya no es el de antes porque ya se está acabando Ya no se ve el becerrero por las tardes mamandando O prendiendo un huevosta pa' que se vayan los tábanos Ya no se ve el becerrero por las tardes mamandando Te quiero mucho y por eso te reclamo Yo quiero que seas el de antes Ya no de tiempos de antaño cuando se miraban puntas de chigüires y venados Chusmitas y corocoras y corocoras Sobre el espacio volando y un yenguere pata seca En un comejen cantando y una chenchena también Revoloteando en los guamos Yo quisiera que volvieras a ser como era mi llano Rico por naturaleza y de costumbres muy sano Con esteros y calcetas rodeado de bestia y ganado Si no vuelve a ser el de antes al cielo me voy llorando Me llevaré tu recuerdo en mi corazón pintado Y yo a ti te dejaré esta canción de regalo Y yo a ti te dejaré esta canción de regalo Lo que acontece Porque a mi en una tarima la presión me fortalece Y mi garganta de planta con cada dañillo se crece Hago vibrar las cabinas y el público se estremece Pues la esencia y el sabor que tengo me favorece Limpia vocalización, amigos, ¿qué les parece? Pienso que es fundamental para que no duden los jueces Motivos traídos de sobra pa' que el contrario se estrese Y eso que soy un muchacho que a través de estudios carece Salgo repartiendo escuelas en cuanto el combate empiece Llevándome por delante aquel que se me atraviese Como olvidar que mi padre se repetía tantas veces A nadie le dé ventaja no vaya a ser que le pese Por eso donde me paro el Madridón se mudese Para lograr este nivel es cuestión de varios meses Constancia y aplicación algo que en mí permanece Y eso hace que mi memoria de versación se represe Ahora les pido atención si quieren que les confiese Cultivo de tierra fértil hasta el verano florece Y no creo que sea posible que un desconocido ingrese A imponer su posición en lo que me pertenece Lo que voy a dejar de encontrar el prometido es Sobre una pieza de sobra pa' que tu me'nifica Y como a mi mi mari Y no creo que sea posible que un desconocido ingrese De forma deollenpecer Y no creo que sea posible que un desconocido competitivo Y bueno, lo que威sa cuando a mi adolescente Yовas amigades Y así simplemente másalamuales Y no creo que m piensen Qu Mostly framed там ¡Gracias! 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 En representación de Casanare Termina su actuación Ferney Abril Pidiachi